Muy buenas a todos aquí GetroStraibar Bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport Bienvenidos de nuevo a ser el coche más rápido en el circuito de Nurburgring Y como estáis viendo hoy vamos a cerrar La batalla de los Safety Car Con este BMW M4 Con el diseño que me ha mandado Sevilla 12 Me mandó el diseño de la policía que la verdad Que le pega mucho al Safety Car Con las luces y todo eso Así que hoy toca patrullar por el circuito de Nurburgring Vamos a pista Bueno tíos pues aquí estamos un día más en el circuito de Nurburgring Y como os digo hoy sabremos el Safety Car Más rápido porque creo que no hay más Safety Tenemos el Mercedes, el Nissan GTR Y el BMW M4 Si hay más decídmelo en los comentarios por favor Pero yo creo que no hay más En fin vamos a repasar lo primero de todo Los tiempos de los Safety A ver donde están El GTR de momento el más rápido con 702.4 Y el Mercedes AMG GT Con 705.5 Veremos el M4 Como siempre repasaremos Que todo esto esté bien 100 peso potencia Sin control de tracción Neumáticos de competición Duros Cero en ajuste en el equilibrio de frenos Y reglaje predeterminado Esto siempre es igual Ya lo sabéis Pero a mí pues También sabéis que me gusta Remarcarlo en cada vídeo Bueno pues salimos a pista Vamos a ver Ahí está Con las luces y el diseño de la policía Tío me encanta Tengo ganas de ver la repetición Vamos a ver Las luces de emergencia Para que todavía haya más luces Y comenzamos A ver cómo se comporta Vamos a ver Las curvas Vamos a cogerlo con calma Como siempre 702 El Nissan GTR Así que esa es la referencia de tiempo Vamos a ver Mira tíos Cuidado que se va atrás De estos días Estar en Air Racing Practicando y tal Ahora me siento un poco extraño Pero bueno Enseguida me acostumbré No pasa nada Vamos a tratarlo con caño De momento Ahora aquí mantenemos cuartas Se aguanta Se va un poco de atrás Hay que tener cuidado Es juguetón El coche Es peligroso Travieso Bueno vamos a ver Esta curva rápida A izquierdas Cuidado Se mueve mucho el coche Uff Si, si, si Hay que tener cuidado Alguien ya me dijo que Que eso Que este coche Me costaría Me costaría un poco de dominar Y que iba a ser un episodio divertido Para mí Pues si De momento Lo está haciendo Vamos a ver En esta sección de curvas Rápidas Cuidado con el bote Aquí Bajaremos a tercera Ahí se aguanta bastante bien Pero al acelerar Se va de atrás Una vez más Cuidado con la frenada Uff Vale, vale, vale Tengo muchas dudas De si usar segunda o tercera Porque la segunda Se me queda como corta Y la tercera Como que muy larga ¿No? Así que de momento Estoy un poco dudando Madre mía Hay que ser más cuidadoso Con las reducciones Ya me estoy dando cuenta Vale, vamos a ver Esta curva rápida De izquierdas Bajaremos a cuarta Vale, voy a ir curando Los límites Más o menos Y llegamos al carrusel Por primera vez A ver que tal se comporta Cuidado En principio Peligro de que se vaya largo No parece que haya mucho Vale, yo creo que sí Que aguantar tercera Es lo correcto Pero no estoy seguro todavía Vamos a bajar a tercera Para evitar Sus virajes Extremos Vale Vale Porque aquí si bajo a segunda ¿Veis? Se queda muy corta Se queda cortísima Hay que mantener tercera Sí, sí, sí Vamos a ver la bajada Si no rebotamos Vale, de momento bien Uh, cuidado ahí, eh Cuidado Vale, tíos Pues Última curva O penúltima curva Antes de llegar a la recta Curva siempre peligrosa A ver, aquí nos vamos a meter Vale Bueno, pues aquí Tenemos el primer contacto Hecho con el BMW Safety Car Primer contacto Con un poquito de dificultades Pero ahora vamos a A darle caña Eh Como somos la policía No nos pueden multar Así que Vamos allá schwul Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya veis, eh, intentando Evitar poner segundas Si no son curvas muy, muy lentas Lo cual hace que tengamos que acelerar Un poquito antes de lo habitual Para que el coche No caiga de revoluciones Y me molesta un poco, eh Me molesta un poco, debo decirlo, debo omitirlo Vamos a ver si esto le perjudica En el tipo por vuelta, eh Vamos a ver Y es que el coche se cruza Un huevo Hay que llevarlo fino, fino Ahí, de piano a piano Bien Bien Vamos Vamos Vale Y claro, como no puedes bajar a segunda Porque es que se revoluciona tanto En ciertas curvas Como la de antes del muro Tienes al supilaje Porque no tienes freno o motor Y es un problema ¿Veis como se sube enseguida de revoluciones? Bueno, vamos a ver Hemos salido fuertes a la A la subida Si os fijáis Ahí en el contador de kilómetros Llevo ya 110 kilómetros Y es que he estado un rato practicando No es la primera vuelta casi completa que hago Y digo, oye, a ver si Es que estoy un poco, eh Un poco frío de las De estos días de estar practicando En el racing Y en este momento ya Creo que voy bastante bien con el coche Porque ya os digo, eh Al principio me tiene un poco descolocado El tema este De que digo, oye A ver si voy a ser yo Que no voy demasiado rápido Pero no, ya os digo Me estoy fijando en los parciales Ya más o menos Estoy con tiempos bastante estables Y ya más o menos Vamos, aguanta Ahí está Sí, sí, ahora ya sé Ya noto yo que el coche va por donde yo quiero Vamos Vamos Vale, seguimos fuertes a la recta Vamos a ver 6.21.9 Es la tercera vez que paso por aquí Y esta vez ha sido la más rápida O sea que la pongo por mucho Así que vamos a ver al final que tiempo hacemos De momento veremos la velocidad punta En el paso por el puente Que va a ser de 278 km por hora Vamos a ver el final Y llegamos a meter en un tiempo de 708.5 Como os digo Si os fijáis ahí en los kilómetros Justo aquí al lado de mi ventana Llevo 121 km Hoy era el primer día que cogía este coche O sea que me da un buen paseo por Nuruling 708.5 Vamos a ver los tiempos Bueno tíos pues aquí tenemos los tres safety car juntitos Nissan en primera posición Se confirma Nissan El safety car más rápido 702.4 AMG 702 705.5 Y el M4 Que hemos probado hoy 708.5 a 3 segundos Del AMG Y a 6 Del GTR La vuelta me ha gustado Ya os digo yo Que el tema ese De no poder bajar a segunda Eso yo creo que le ha perjudicado bastante Porque había que frenar Mucho con el propio freno Y entonces Las salidas de curva También eran un poquito más lentas O sea que eso Le ha perjudicado bastante Pero ya os digo yo Que si bajaba a segunda El motor se Revolucionaba mucho Ya lo hemos visto en el primer contacto Y era Más perjudicial todavía En fin dios un buen like Por el diseño de Sevilla 12 Ahora lo veremos en la repetición Surcando las curvas de Nurburin Patrullando Las curvas de Nurburin Y nada dios Lo dejaremos aquí por hoy Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!